Bienvenidos nuevamente a este su canal ErnestoJD. Me han estado pidiendo que les comente qué cosas llevo para mis viajes, así que hoy vamos a hablar un poco sobre ello. Primero que nada, hablemos sobre cómo llevar tus cosas. No te recomiendo por nada del mundo colocarte una mochila grande en la espalda llena de tus cosas, porque si el viaje es largo, te va a terminar pasando factura y tu espalda no te lo va a agradecer. Así que lo ideal sería que adaptes tu moto para colocar un baúl trasero o en los laterales o portal forjas, que también funciona. Yo utilizo un portal forjas de Wizard, que no son de metal, sino más bien como que un plástico duro con tela. Y me he caído incluso y no les ha ocurrido nada, así que son bastante funcionales y muy económicos con respecto a los baúles de material más sólido. Otra cosa que también llevo para asegurar, por ejemplo, una mochila en la parte del asiento trasero, es una cuerda elástica. No parece lo más seguro del mundo, pero yo he hecho miles de kilómetros con ella amarrando mi mochila al asiento trasero y nunca se me ha roto. Entonces es muy económica, costará unos 5 a 8 dólares y muy funcional. Cosas que me parecen imprescindibles para tu viaje en moto. Kit de herramientas. Lleva lo justo y necesario, por ejemplo, para cambiar llantas, para ajustar la cadena, ajustar pernos, entre otras cosas. No te excedas llevándote una caja de herramientas gigante, porque no la vas a utilizar, o sea, no vas a utilizar todas las herramientas, pero sí lleva lo necesario. Además lleva lubricante para la cadena, repuestos. Yo, por ejemplo, en cuanto a repuestos, siempre llevo una cámara para cada llanta, ya que mis llantas son de cámara, por si se me pincha uno, pues le pueda cambiar, no me quede varado por ahí en el camino. También lleva cinta adhesiva, eso me ha salvado un montón de veces, sobre todo con amigos. Y lleva cuerda y alambre, el alambre casi siempre soluciona todo. Dependiendo de tu presupuesto o el tipo de viaje que quieras realizar, si vas a acampar yo te recomiendo que de una vez compres una buena tienda de campaña, una buena carpa y un buen saco de dormir, porque si te toca dormir en frío o en clima húmedo y pasa el agua, vas a pasarla muy mal. No está de más decir que lleves luz para que no estés en la oscuridad durante la noche y también un aislante para que no pase el frío desde el suelo hacia tu saco de dormir. Muy importante, si vas a realizar viajes en tu moto, lleva un traje con protecciones certificado que en caso tengas un accidente, te caigas, etcétera, te proteja. Me ha pasado, me he caído un par de veces y no me ha ocurrido absolutamente nada y el traje que tengo es un LS2, no es la mejor marca, pero sí es buena y aún sigue intacto. Por supuesto, también lleva tu casco certificado y te recomiendo, si la ruta por la que vas es muy fría o a altura, lleves guantes térmicos. Tus manos lo van a agradecer. En cuanto a algunos artículos extras que llevo para confort y demás, por ejemplo, a mi casco le instalé un intercomunicador que me sirve, si en caso estoy viajando con otro compañero y él lleva intercomunicador, pues podemos conversar, alertarnos sobre algún accidente y también me sirve para escuchar música. Escuchar música durante tu viaje en moto lo cambia todo, te va a encantar. Además de eso, llevo un candado antirrobo, un candado de disco con alarma, por si acaso, nunca sabemos qué pueda ocurrir, mejor tener seguridad. También mi moto lleva una toma USB para cargar mis cosas, pero si la tuya no tiene, la puedes instalar. Llevo baterías portátiles, exactamente dos baterías portátiles. En caso tal de que no me funcione la toma o ya esté ocupada, puedo utilizar las baterías para cargar otras cosas, como las cámaras, que también uso cámaras, uso un dron para grabar. También utilizo un minikit de primeros auxilios, por si acaso, nunca lo he tenido que llegar a usar, pero por si acaso, pero lo más importante de todo es que lleves muchas ganas de disfrutar el viaje, de romper las cadenas, de superar esos miedos de viajar en moto, porque realmente hacer viajes en motos es una experiencia única. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya servido. De ser así, dejen su like, comentario sobre el próximo video que les gustaría ver en este canal, suscríbanse y nos vemos. Hasta luego.